Festejando la gran feria, la noticia consternó Y todo el pueblo vivió quizás una gran tragedia Festejando la gran feria, la noticia consternó Y todo el pueblo vivió quizás una gran tragedia El avión aterrizó por tu milagro, chinita Bella Santa Virgencita que siempre los alumbró Quizás no los conservó orándote, madrecita El avión aterrizó por tu milagro, chinita Bella Santa Virgencita que siempre los alumbró Quizás no los conservó orándote, madrecita ¡Viva la chinita! Núñez era el capitán que comandaba el avión Y fue tal el milagrón que todos vivos están Núñez era el capitán que comandaba el avión Y fue tal el milagrón que todos vivos están El avión aterrizó por tu milagro, chinita Bella Santa Virgencita que siempre los alumbró Quizás no los conservó orándote, madrecita El avión aterrizó por tu milagro, chinita Bella Santa Virgencita que siempre los alumbró Quizás no los conservó orándote, madrecita Y si aterrizó el avión, virgen de Chiquinquirá Fue debido a tu bondad y a tu noble corazón El avión aterrizó por tu milagro, chinita Bella Santa Virgencita que siempre los alumbró Quizás no los conservó orándote, madrecita El avión aterrizó por tu milagro, chinita Bella Santa Virgencita que siempre los alumbró Quizás no los conservó orándote, madrecita Todo el pasaje decía orando con devoción Que no se caiga el avión, oh divina madre mía Todo el pasaje decía orando con devoción Que no se caiga el avión, oh divina madre mía El avión aterrizó por tu milagro, chinita Bella Santa Virgencita que siempre los alumbró Quizás no los conservó orándote, madrecita El avión aterrizó por tu milagro, chinita Bella Santa Virgencita que siempre los alumbró Quizás no los conservó orándote, madrecita Luna Santa Virgencita que siempre los alumbró Quizás no los filmmaker, chico acho, chủ Aquí juezar por tu milagro, chinita